...de los paganos de la crisis que está en esos barrios obreros lo pueden conseguir. De hecho, Abascal llevaba una pegatina del sindicato Solidaridad, que es el sindicato de Vox, y que está también centrado en esa población, en la población obrera y más vulnerable. Claro, pero ¿cuál es el marco que utiliza la extrema derecha cuando va a los barrios obreros? Lo único que tiene que ofrecer es un marco securitario, es decir, aquí hay un desastre con la delincuencia, la migración y tal, y él se presenta, la ultradrecha siempre, en todo el mundo, se presenta como la solución a problemas complejos con soluciones fáciles. Pues no se le vota, no se le vota y ya está, lo que no se puede permitir es que la extrema izquierda se adueñe de un barrio como si fuera propio. Pero que es muy fácil decir... Cuando resulta que Vallecas ha votado al PSOE, a todos, a todos, han votado a todos. Pero que es muy fácil decir cómo se tiene que protestar desde aquí, desde un plato de televisión, pero si tú vives en un barrio obrero y tu vecino o tu novia o tu... Pero Miquel, estaremos de acuerdo que esos no eran vecinos de Vallecas normales, algunos eran los barrios. Hay vecinos de Vallecas, pero una cosa, hombre, pues no una persona obrera-trabajadora, ahí hay mucha gente que va a montar el río. Pero ¿qué te crees? ¿Que la gente que milita en movimientos sociales no es gente trabajadora? ¿Que la gente que está en movimientos sociales no hace trabajo día a día? Igual no se manifiesta con capuchas y tirapedras. Y los medios de comunicación no van a ver cómo reparten alimentos, cómo hacen redes de apoyo a los vecinos. Aquí solo se habla de determinados movimientos sociales cuando hay incidentes. Reparten alimentos en todos los barrios. Un momento, por favor, calma, porque estamos hablando de un momento de revuelo, no convendría que el revuelo se quede para aquí. Vamos a ver, Ainhoa, ¿para ti qué es un ciudadano de Vallecas normal? Bueno, pues un trabajador, me refiero, no una persona que se pone una capucha para lanzar piedras en un acto. Creo que eso no lo hace la gente normal, lo hace la gente que quiere montar la gresca, montar el pollo. Vamos, a mí no se me ocurre manifestarme tirando piedras. ¿Pero todos los que había allí eran con capucha y lanzando piedras? No, habrá gente que habrá ido a protestar pacíficamente y que en el momento en el que se ha montado ese horror, ha huido a sus casas o se ha separado porque no quieren formar parte de eso. Y luego el peligro en el que se ha puesto la policía, también hay que decirlo. De la uno por una hora, Miquel. Pero vamos a ver, yo no creo que haya buenos vecinos y malos vecinos, o que unos tengan derecho a decir que son de Vallecas y otros que no. Y en este sentido creo que en Vallecas, de hecho, tiene un tejido asociativo histórico muy potente, que hace trabajo diario constantemente en multitud de escenarios y a los cuales los medios de comunicación nunca van a prestar atención. Bueno, y me parece perfecto, y no tirarán piedras, ayudarán a la gente que necesita alimento. Sí, pero ya se está señalando que si a unos, que si el colectivo no sé qué, el colectivo no sé cuánto... Solo la violencia. Fijaos de todas maneras. Momentos como estos, que se vivían, son imágenes nuevas que van llegando de ese acto de boxe en Vallecas, imágenes como estas. ¡Lista, a la lucha! ¡Lista, a la lucha! ¡Lista, a la lucha! ¡Lista, a la justicia! ¡No! ¡Lista, a la lucha! ¡No, no! ¡Lista, a la lucha! ¡Lista, a la lucha! ¡No, no, no! Javier, ¿qué veis aquí en este momento? Yo veo una línea de gente pacífica y que la policía empiece a cargar. O sea, yo creo que no hace falta mentir con las imágenes que acabamos de ver. Y estoy de acuerdo, gente que está protestando pacíficamente y que en el momento en el que han empezado... No por uno que no cuesta tanto, por favor, Miquel, termina. No veo yo ahí a una peligrosa terrorista con un acordeón, la verdad, para justificar las cargas y justificar esa criminalización que nos está haciendo del barrio de Vallecas. Miquel, es lo que hablábamos antes, gente protestando pacíficamente que en el momento en el que han empezado las cargas se ha marchado y ha huido de cualquier tipo de violencia. Eso es lo que tiene que ser. Sí, dos cosas, Jesús, dos cosas. A ver, por supuesto que Vox tiene todo el derecho de hacer mítines donde quiera, solo faltaría a estas alturas de la democracia. Pero es verdad que Interior y la delegación del gobierno tienen también unas responsabilidades a la hora de asegurar un dispositivo. Y una cosa que hay que decir, una cosa son los manifestantes, los que lanzan piedras y otra cosa, por ejemplo, la actuación contra determinados periodistas. Que hay algunos excesos policiales que habrá que indagar. Y ahora, sobre el fondo del asunto, Miquel, que es lo que te quiero subrayar hace un rato. Claro que Vallecas tiene necesidades sociales tremendas y claro que tiene un movimiento activista subhistórico y muy relevante y que se moviliza muchísimo. Pero es que, fíjate, no estamos hablando de eso. Es el error que cuando te pierden las formas. Porque efectivamente lo que estamos hablando es de la reacción violenta. Si tú tienes cosas que decirle a Vox, que hay muchas que decirle a Vox, muchísimas, y sobre todo con respecto a determinados progresos y avances sociales, haz un debate sobre eso, participa en actividades sociales, reivindica, etcétera, etcétera. Pero es que han perdido toda la razón precisamente por la violencia. Con la violencia les han dado la razón. Lo que está haciendo Vox precisamente es marcar el debate para que hablemos de la violencia y no hablemos realmente de los problemas que existen. Pero el error lo cometemos nosotros y le hacemos caso y entramos en ese debate. Yo lo que hayan hecho dos o tres o cinco o veinte personas de allí, no las voy a juzgar. Yo lo que prefiero hablar es de qué se está haciendo en Vallecas, qué es el tejido asociativo de Vallecas y por qué no quiere a la ultraderecha. Ese es el debate. ¿Por qué un barrio como Vallecas no quiere a la ultraderecha? Yo creo que ahí cayeron en la trampa. Hay un llamamiento del director de Reporteros Sin Fronteras también porque hubo gente trabajando en esa movilización que fue golpeada. Dicen, estaban haciendo su trabajo. Hay un periodista de maldita.es con otro compañero. Pierde uno de ellos el carnet de prensa. Ocurría esto. Pierde y no se lo quitan. ¡Es prensa, es prensa, es compañero, compañero, compañero! ¡Apredítate, apredítate! No me la puedo colgar, la tengo aquí. ¡Apredito, yo la he querido! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¡Que la quito yo, compañero! ¡Es compañero, Guillermo, compañero! ¡Pero no lo tiene al suelo! ¡Sí! ¡Pero no lo tiene al suelo, joder! ¿Denunciado de qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo te hemos? ¿Qué quiere que le haga? ¿Mi carnet de prensa? ¡Devolver el carnet! ¡Se lleva mi carnet de prensa! ¡Se lleva mi carnet de prensa! ¡Y 1-1-2-4-0! ¡Que me vaya mi carnet de prensa! ¡Devolver el carnet de prensa, por favor! ¡Se lleva mi carnet de prensa! ¡Se lleva mi carnet de prensa! ¡Se lleva mi carnet de prensa! ¡Gracias! ¡Se rey! ¡Vale, gracias! Carmen, Miquel... Miquel, tú decías, Vallecas no quiere a Santiago Abascal y a Vox. Yo, para empezar, discuto lo primero, porque eso lo dirán las urnas. Eso para empezar. Pero, en segundo lugar, yo te hago la pregunta. Tú podrías decir, la moraleja no quiere a Pablo Iglesias. Imagínatelo. ¿Y qué pasa? Que si Pablo Iglesias quiere ir allí para provocar, para lo que sea... Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene derecho. Por supuesto que tiene derecho. Y la policía tiene que garantizar que Pablo Iglesias haga su acto en la moraleja. Porque estamos en campaña electoral y esto es una democracia. Es un estado de derecho. Y me da igual lo que diga Pablo Iglesias. Es que me da igual. Porque los ciudadanos de la moraleja tendrán derecho a discrepar de él y hasta abuchearle. O hacerle el vacío o lo que sea. Que se quede solo. Lo que quieran. Pero lo que no tienen derecho es a apedrear y a reventarle el acto. Porque para eso es toda la policía. Una cosa es el marco legal. Obviamente, un partido que es legal tiene derecho a realizar actividades legales. Eso no lo voy a discutir. Otra cosa es que la intencionidad de este acto... Yo quería ahora hacer referencia a las imágenes que hemos visto de los policías con comportamientos reprochables en medios de comunicación. No es la primera vez que pasa y nunca hay consecuencias. Es que constantemente hay muchos periodistas que están llamando la atención de que no pueden ejercer bien su trabajo. Ayer la vanguardia publicó un vídeo donde se ve a un policía, ahora que estamos hablando de piedras, lanzando una piedra a los manifestantes. Es decir, aquí hay reproches para todos. Y si las piedras están mal que las tiren por un lado, también está mal que un señor agente de uniforme coja una piedra y se la lance a los manifestantes. Igual que está mal que baje el señor Abascal, rompa el cordón policial, no haga caso a las indicaciones del dispositivo policial y provoque lo que provocó. Y también está mal que el ministro del Interior no haya previsto la situación y no haya puesto los medios suficientes para que los dos actos se hubieran podido celebrar con absoluta normalidad. Unos protestando y otros haciendo el palipe que tenían previsto. Blindando antes y evitando cargas. En eso estamos de acuerdo. Saludamos al presidente de la...